Hola chicas, hoy os voy a hablar por qué pasan la acción rebote con los champús anti-grasa y anti-caspa. El otro día me contaron un caso de que una chica cogió un champú anti-caspa de su novio porque no tenía otro y le salió caspa. ¿Por qué? A ver, es muy sencillo. Si no tiene caspa, la caspa está a lo largo del cabello, no en el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es escamación, pues que esté el cabello más sensible o porque tengas un champú muy fuerte y te haga lo que es la descamación. Si usas ese champú y no tienes caspa, lo que hace es que no te arrastra bien la suciedad del pelo, sino que el puero te lo intapona. Y entonces se produce esa descamación porque no está limpio. Si no tienes, siempre cuando pasa eso hay que usar un champú más bien neutro, que arrastre y que limpie bien. Si luego sigues teniendo caspa a lo largo del cabello, pues sí, se lo tienes que compensar. Un día anti-caspa y luego uno neutro porque tienes que arrastrar la suciedad, limpiarlo bien y luego tratarlo. Y con la grasa pasa lo mismo. Si tienes grasa y usas un champú anti-grasa, más grasa te va a dar. Porque se trata de primero que limpies bien el cuero cabelludo con un champú neutro, lo que es más bien ácido. Que te limpie bien lo que es toda la grasa y la suciedad del cabello. Y luego ya cuando notes que lo estás lavando y te vayas a aclarar y suene que chirría, así que suena ahí como y dices, ¡ay, qué seco! Eso es que está bien limpio. Y luego a la semana siguiente o a los dos días usas un anti-grasa. Tienes que compensar. Lavarlo bien, que quede bien seco y que chirríe y luego ya el anti-grasa. Porque si no pasa eso, hace la acción rebote. Tienes grasa, más grasa te da. Siempre tienes que usar uno neutro o uno ácido. pH 4-5 y luego pH 5 es el neutro y de 5 a 6 más alcalino. Y entonces con eso veréis que se va compensando y no usar siempre. ¿Tengo caspa? Una anti-caspa. ¿Tengo grasa? Antigrasa. No. Limpiar bien con uno neutro para que arrastre. Y luego ya grasa o caspa. Chicas, hasta la próxima. ¡Gracias!